En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, Juan Orlando Hernández, presidente de la República, junto a la Junta Interventora, expresaron al pueblo hondureño cuáles serán los factores a implementar para recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Escuchamos. Lo que buscamos es un sistema justo, que la energía no falte, que tengamos precios competitivos y que eso también traiga un enorme beneficio al pueblo hondureño. No es una tarea fácil, es altamente compleja, pero estamos acostumbrados a enfrentar estos retos. Todo por el bienestar del pueblo hondureño. Y este equipo ya es un equipo probado. Aquí están los resultados hoy, meses atrás, habiendo encontrado una institución como la DEI, que ahora el SAR es referente a nivel regional, a nivel mundial. Los principales generadores del país. Les he llamado y les he dicho que para darle certidumbre al país y a este sector, necesitamos echar a andar la reestructuración o refundación, como decíamos en aquel momento, del subsector eléctrico. Y que por tanto necesitamos la colaboración de ello. También me he reunido con los representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano, como fuente de asistencia técnica especializada. Y también estamos viendo como referencia en la región a la reforma que se hizo en Guatemala. Dentro de los primeros hallazgos de la Junta Interventora son empresarios que por años no han pagado energía eléctrica. Superan incluso los 95 millones del Empire. Escuchamos. Principalmente estará enfocado a un tema de la recuperación financiera de la estatal por dos grandes aristas de trabajo o dos grandes rubros que serán el combate al hurto de energía eléctrica, el tema de la recuperación de la mora que hoy por hoy hemos visto es una cartera bastante robusta, cerca de 9 mil millones de lempiras se le están adeudando por aquellos altos y grandes consumidores que tienen más de 120 días de mora. Una situación que además está a decir totalmente injusta porque lo que hemos visto es que a un pequeño consumidor con un día que no pague su factura inmediatamente están las cuadrillas cortándole la luz. Pero vemos a otros grandes que tienen hasta 90 millones de lempiras, eso fue lo que encontramos. Hay un gran consumidor con una deuda casi de 99 millones de lempiras, más de 120 días y no se le ha cortado el fluido eléctrico. Situaciones totalmente injustas que deberán de ser corregidas. Luego también tenemos el combate al hurto de energía eléctrica que también está haciendo un enorme perjuicio a la institución por grandes consumidores. Se ha hecho un estudio bastante profundo cruzando bases de información, viendo capacidad productiva entre empresas del mismo rubro y la misma capacidad y unas están pagando para el caso, hay una que encontramos 250 millones paga de factura y hay otra con la misma capacidad y apenas está pagando un poco más de los 55 millones de lempiras. El otro gran trabajo que deberá de ser la comisión es la implementación de la ley general de la industria eléctrica, esto con la finalidad de darle gobernanza y consistencia al trabajo de los diferentes entes que forman parte del subsector eléctrico como ser la CRE, el ODS, que respetamos la institucionalidad que por ley ellos tienen. Sin embargo, deberemos de trabajar de la mano con ambas instituciones. Públicamente el presidente Juan Orlando Hernández ha reclamado a los miembros comisionados de la CRE que deben de presentar hoy a partir de las 12 del mediodía el reglamento que permita a esta comisión continuar su trabajo. Junto a Cristian Herrera, Alex Cáceres, Hablecomo Habla Televisión Digital.